Con lo que ha pasado y el uso del ejército que ha dado en algunas zonas del país, sobre todo el gobierno federal, ¿se corre el riesgo de que si en los próximos comicios los votos no favorecieran a candidatos de Morena? ¿Podría utilizarse esta operación federal? Recordemos que el ejército, el comandante supremo es el presidente de la república, así lo dice la constitución. Por eso se advertía el riesgo de que la Guardia Nacional tendría que ser civil y que los militares estuvieran temporalmente. Eso se advirtió. Bueno, hemos visto efectivamente cómo el tema de la inseguridad, desgraciadamente, en Guanajuato y en todo el país no cesa, muy claro. Y el presidente lo único que hace es decir, le echa la culpa, ojo, no a Peña, que Peña estuvo hace seis, se le echa a Calderón, imagínense, ¿no? Yo creo que tú todavía no nacías cuando Calderón, ¿no? Pero imagínense, echarle la culpa, dicen, hay un dicho popular aquí en Guanajuato, ¿no? Que desde que se inventaron los pretextos, nadie tiene la culpa, ¿no? Entonces, me parece lamentable. Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema grave, que reconozco, el presidente de la república no va a poder solo, nos necesita a todas y a todos los mexicanos, independientemente partidos. ¿Que se corre el riesgo de que se utilice el ejército? Sí, definitivamente que se corre el riesgo, claro. El presidente, por un simple hecho de decir, creo que va a pasar esto y pido al ejército que intervenga, pues puede hacerlo. Nada se lo impide, es el comandante supremo.